Viernes a la noche nos encontramos en Rosario para cubrir la inauguración del nuevo concesionario Vogue de la empresa Motosport de esta ciudad, así que entren conmigo que les muestro todo lo bueno, todo lo lindo que hay en Vogue Motosport Rosario. Muchas gracias por venir, antes que nada estamos muy contentos por ser el primer concesionario oficial Vogue en Argentina que ya tiene el nuevo look and feel del Vogue Internacional. Había una necesidad de ampliación de metros cuadrados por la cantidad de modelos que se fueron incorporando en el line up de Vogue y además había una demanda de lo que era la parte de post venta, así que tomamos la decisión de prácticamente triplicar los metros donde estábamos e intentar dar un mejor servicio en venta y post venta, con unas instalaciones totalmente nuevas, en un lugar estratégico en Salta y Francia en Rosario, un lugar muy céntrico. Estamos continuamente capacitándonos en contacto directo con Vogue Argentina todo el tiempo para incorporar todo lo y estar a la altura de todas las tecnologías que están incorporando todas estas motos. Empezaron a venir como la moto que está a mi espalda, ya con modo de conducción, con control de tracción. Son otro tipo de tecnología y bueno, hay que estar a la altura de circunstancias para atenderlas. Nosotros hoy contamos con locales exclusivos de tres marcas, Vogue, Benelli y CF. Además tenemos siete locales de multimarcas, todos 70 kilómetros a la redonda y tenemos tiendas oficiales de indumentaria técnica y accesorios para motociclistas y también una página de e-commerce donde también hacemos envío a todo el país de ropa técnica y indumentaria. ¿Qué es el concesionario? ¿Qué es el concesionario? ¿Qué es el concesionario? ¿Qué es el concesionario? Sí, estamos acá en Motaport Cañada. Es el primer concesionario que cumple con los estándares internacionales de todo lo que tiene que ver con la imagen de los concesionarios. Apuntado más al concesionario integral que tiene el showroom de venta y la parte de servicio anexada y pegada a lo que es el salón de venta. Entonces el usuario puede tener la experiencia de su compra de motos y también tener acceso al servicio y tener la experiencia de poder traer la moto, poder esperar el servicio de mantenimiento, poder hacer la espera en el salón de venta, ver las novedades, ver qué motos nuevas hay en el line up de la marca. Y bueno, eso está ligado a la imagen que nosotros desarrollamos, acorde a lo que BOGE nos estableció, acorde a los estándares internacionales y muy relacionado y muy alineado con el BOGE Servian Training Center que nosotros tenemos en Belgrano, en Libertador 5771, en Capital. Así que bueno, para nosotros es un avance muy importante, agradecemos a la gente de Motosport Cañada, bueno, dentro de lo que es la posventa, nosotros venimos trabajando ya hace más de un año y medio, dos años, en darle mucho hincapié a todo lo que es el soporte a la red de concesionarios, inauguramos un call center, inauguramos un departamento de soporte técnico en el cual los concesionarios pueden hablar por teléfono, por whatsapp, por la plataforma digital que nosotros tenemos, una intranet con toda la red de concesionarios, donde pueden hacer las consultas técnicas, donde quedan registradas todas estas consultas y el concesionario puede hacer consultas frecuentes, qué casos tuvieron la resolución determinada, etcétera, y queda una super mega base de datos para toda la parte de esta técnica. El pasado 5 de julio se realizó la inauguración del renovado Vogue Store exclusivo en la ciudad de Rosario, perteneciente a la empresa Motosport. Este concesionario es el primero en incorporar la nueva imagen Vogue, destacándose por su funcional y moderno diseño. El evento contó con la presencia de directivos de Grupo Chilera, de la empresa Motosport, usuarios de la marca, prensa especializada y público en general, brindándoles así una oportunidad única para admirar el line-up 2024 de la marca. Como parte del evento, al día siguiente se realizó en el Autoclub Cañada de Gómez un test ride para poder probar diferentes modelos de la marca. Los asistentes, liderados por Gato Barberí y Maxi Agüero, tuvieron la oportunidad de probar, entre otros, uno de los últimos lanzamientos de la marca, la Vogue DS-525X. Esta apertura es la primera de varias más que se están realizando como parte del proyecto de expansión de la marca, buscando acercar la experiencia Vogue a más ciudades y clientes en todo el país. Bueno, acá estamos con Guille y le queremos preguntar sensaciones generales al manejar la DS-525X. Muy sensible, liviana, ágil, me gustó, muy linda, la verdad que me encantó, sí. Bueno, buenísimo, el asiento, el confort, todo. Todo, suave, silenciosa, la verdad que me gustó, sí. Bueno, bueno, me alegro, Guille. ¡Gracias! ¡Gracias!